Casi tres horas de balacera Y en películas se había mirado En Tijuana se agarraron duro Traficantes contra los soldados En la cúpula casa de piedra Nuevamente quedó comprobado El poder de la perra y su gente Celular del cartelareano Solamente eran tres los sicarios Y al gobierno los traían bien juidos Era gente del jefe tres letras Por la perra estaban dirigidos Mis respetos para el tirabalas No dejó de calar el gatillo Pero se complicaron las cosas Y el patrón le ordenó darse un tiro Por allá anda con rabia la perra Cuídense guachos y policías Tienen ya declarada la guerra Son las órdenes de la familia Con nosotros nomás no se juega Tienen bien contaditos sus días Ya no sigan toreando la perra Porque su cuerno destroza vidas Fue mecánico un tiempo del jefe Luego se convirtió en pistolero Trae la escuela también de ocho o nueve Como hermanos con él y el Teo Ahora trae un congoya sumando Y deseando toparse al gobierno Es un hombre que cuando hay misiones Se emociona tanto que da miedo Trae un cuerno de chivo cortito No hay mejor arma pa' la defensa Se la rifa macizo y bonito Pa'l quehacer no hay mejor herramienta En las manos de un hombre valiente Hasta el más poderoso se sienta Si alguien tiene una duda ya sabe En Tijuana se encuentra la perra Nuevo brazo armado del cártel Preparados y al grito de guerra Endiablados con los gobernantes Y cuidando muy bien la frontera A balazos van a respetarme Es de agüevo y agüevo cooperar Adelante mi jefe adelante A la orden compadre la perra